Yo, rogándole a Jamie. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no me perdona, amigo. Pues insista, a ver qué, no. ¿Usted qué va a saber? No sabes cómo amo a Jamie C. O'Kage. Lo he hecho durante más de 20 años, sin pausa, día tras día. En el amor no hay leyes, parce. Reina, solo seré si estás conmigo. ¿Usted cree que ella va a preferir la, no sé, la pasión que usted le ofrece por el amor y seguridad que yo le he dado durante años? La reina del Flow 2. Esta noche de...